Hoy es viernes 17 de abril, vamos a pasar el reporte, se sigue trabajando en todas las pilas, en todo el pilotaje de esta gran refinería, son miles de pilas, pero estamos trabajando. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.